Como todos los 24 de junio, se recordó el nacimiento de San Juan Bautista y allí estuvimos nosotros. Bueno, en primer lugar es el patrono de esta comunidad cristiana de aquí de la parroquia de San Juan Bautista, pero es bueno recordar que fue el primer patrono de la ciudad, es conocido como el patrono tradicional. Bueno, después, por diversas circunstancias, se proclamó a Nuestra Señora de la Merced y él quedó como cortésmente, digamos, le dejó el lugar a Nuestra Señora de la Merced y quedó como segundo patrono de la ciudad. Es muy importante la pregunta, ¿qué significa San Juan Bautista en nuestra fe y en la historia de la salvación? Nosotros sabemos que San Juan Bautista es el precursor de Jesús. Nació seis meses antes. Así es. Y ese recuerdo nació seis meses antes y la mamá de él, que era Isabel, y se encontró con María embarazada, esto nos habla de realismo de nuestra fe. Es decir, nosotros no creemos en ideas, nosotros creemos en un Dios que se hizo persona. Es una realidad. Nosotros creemos en él. Este Jesús histórico que vivió, se hizo hombre, realizó un camino, bueno, asumiendo nuestra naturaleza y superando el límite que los seres humanos no podemos superar, que es la muerte. producida no simplemente por la naturaleza, como sucede con todo ser vivo, sino producida por el pecado, es decir, por el alejamiento definitivo de Dios. Él crea el puente. San Juan es el precursor, nada menos que del Mesías. ¡Qué hermoso! Con una muerte horrible, la historia de la hermosa con una muerte horrible. Claro, es decir, hoy celebramos, hoy la iglesia celebra el nacimiento, es decir, tan grande es este santo que la iglesia le dedica dos fiestas, el nacimiento y la muerte de San Juan Bautista. Hoy compartiendo con la comunidad, una comunidad que siempre lo recibe con mucho cariño además a usted. Sí, recién estuvimos recorriendo un poco las instalaciones y bueno, las cosas que están preparadas para la fiesta y nos detuvimos en la imagen de Ramoncito, pobre, le pusieron el nombre de Ramoncito, que es el muñeco que van a quemar esta noche. Muñeco que representa, digamos, a ver, me parece importante decir lo que significa esta quema del muñeco, ¿no? De este pobre Ramoncito bautizado de esta manera. Bueno, ahí nos sacamos una foto con Ramoncito y decíamos que de algún modo esto nos recuerda que, primero, que quemamos lo que no queremos en nuestra vida y segundo, que no es algo exterior lo que quemamos, sino que todos tenemos algo de ese Ramón o Ramoncito dentro nuestro. Es importante reconocerlo y saber que es posible superarlo gracias a aquel a quien San Juan Bautista anunció como nuestro Salvador. Gracias por visitarnos y compartir hoy con nuestra comunidad. Con mucho gusto, que Dios los bendiga y San Juan Bautista nos cuide a todos.